Hola jugones, que tal como estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Hace unos días os presenté en el canal un vídeo con los mejores RPGs que recomiendo para el próximo año 2020. Un vídeo que la verdad es que os recomiendo ver y que os dejaré abajo en el primer comentario. Entre esos títulos que os había nombrado os presenté Solasta, Chrono de Magister, pero hoy vamos a conocerlo más a fondo y dedicándole un vídeo a este RPG que viene muy muy inspirado en dragones y mazmorras, concretamente en Baldur's Gate. Hoy hablaremos gente de Solasta, Chrono de Magister. Como siempre hablaremos de su historia, características y por último una opinión personal. Así que gente, vamos al lío que hacía ya días, bastantes días que no traíamos un nuevo RPG aquí al canal. Solasta es un RPG inspirado en dragones y mazmorras, desarrollado por el equipo llamado Tactical Adventures, el cual inició la campaña de financiamiento en Kickstarter y rápidamente captó la atención de todo el mundo y pudo recaudarse pues mucho más de lo esperado, dando inicio al desarrollo e incluso más contenido del que tenían pensado. La historia o trama principal de este juego gira alrededor del reino destrozado de Solasta, donde diversas naciones que viven en armonía entre ellas se asentaron sobre los cimientos de una antigua civilización, una antigua nación en ruinas mucho más potente y más grande que cada una de ellas juntas. Cada una de estas naciones pues tiene sus héroes, los cuales van avanzando a través de diversas mazmorras, cuevas y ruinas para ir desenterrando diferentes artefactos, artefactos poderosos que permitirán combatir al mal, descubriendo de esta manera poco a poco el origen de la caída de esa antigua civilización que habíamos nombrado debido a un cataclismo, un cataclismo que puede volver. Para ello contaremos con nuestros héroes, vamos a tener la posibilidad de tener en nuestro grupo hasta un máximo de cuatro héroes, los cuales, y algo que me parece muy interesante, ninguno de ellos es el elegido o es el hombre o mujer de las leyendas, sino que cada personaje es igualmente valioso que el resto. Un grupo equilibrado y un grupo donde todos los miembros son de vital importancia. Estos cuatro héroes los podremos crear desde cero, pero cuando digo desde cero es gente desde cero. Ahora explico bien, ya que este es uno de los puntos que más me ha llamado la atención de este juego y más ganas de compartir tenía con vosotros. Y es que crear nuestro propio grupo de aventureros será gracias pues a nuestra herramienta de creación de personaje. Una herramienta de creación de personaje donde podremos seleccionar la raza y subraza clases, así como antecedentes, competencias y los diferentes puntos y habilidades. Cada personaje también tendrá una personalidad diferente en función de las selecciones que hagamos durante esta creación de personaje y esto afectará pues luego a las opciones de diálogo. Unas opciones de diálogo totalmente expresadas, dando como resultado pues no, como habéis visto, un rol al más puro estilo lápiz y papel, ya que en resumidas cuentas todo lo que elijamos desde las clases, subclases, puntos de habilidad y demás, todo influirá al final en una personalidad única. Entre estas razas que vamos a poder elegir vamos a tener diferentes los humanos, enanos, elfos y halfling, aunque no he entendido bien cómo es esta raza o cómo se traduciría al español, las cuales todas menos el humano tendrán dos subrazas. Para derrotar a los enemigos tendremos que elegir diferentes clases. En un inicio podremos crear los clásicos guerreros, a espada y escudo, pícaros, magos y clérigos, aunque gracias al éxito que ha tenido en la recaudación en Kickstarter este juego, van a ofrecer otras dos o tres clases más, bien al inicio o como DLCs, eso sí, gratuitos, que van a ser el paladín, arquero y conjurador, dando un gran abanico de clases para jugar y para personalizar nuestro equipo. ¿Pero cómo se va a desarrollar esos combates? Pues gracias a una mezcla entre lo que hemos visto en XCOM y Divinity Original Sin. Mezclando lo mejor de ambos, han dado como resultado, gente, unos combates tácticos por turnos con unos ambientes de fantasía medieval donde nuestras estadísticas, equipo y decisiones contarán muchísimo y se verán reflejadas pues en nuestro éxito o fracaso a la hora de realizar misiones. De momento el juego está confirmado para los sistemas solamente de ordenador. De todas formas aún no está confirmado que no vaya a salir para consolas, pero bueno, de momento lo oficial oficial es que saldrá para ordenadores. La fecha de salida todavía tampoco está confirmada ya que este juego todavía está en desarrollo, aunque yo lo pongo para este año 2020. Yo y unas cuantas personas lo ponen para el 2020. De todas formas y con esperanza de que salga habrá que esperar y ver si en realidad saldrá este año o se va para el 2021. Todo apunta para que sea el 2020, pero siempre un juego de este tipo puede sufrir diversos retrasos que al final hacen que el juego salga mejor pero un poco más tarde. ¿Qué os ha parecido Solasta Cronos de Magister? Me gustaría saber vuestra opinión y qué os ha parecido este juego. Dejadme ahí abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido, cuáles son vuestras impresiones sobre este juego. Y como siempre gente, pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un me gusta que ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas ya que en este canal pues siempre encontrarás noticias, gameplays, guías y consejos de tus RPG favoritos. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.